DOSA volvió a registrar menos de 100 casos de COVID-19 en la jornada de este jueves. El Ministerio de Salud de la provincia reportó 91 nuevos casos de coronavirus y 4 muertes. También se recuperaron 302 pacientes con COVID-19. Con estas cifras, la provincia ya registró 56.331 casos confirmados y 1.207 fallecimientos. Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y los establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia. En las últimas 24 horas, se realizaron 709 determinaciones, de las cuales 621 fueron negativas, 88 positivas, y 13 se detectaron por nexo clínico epidemiológico. El índice de positividad es del 12,5%. A nivel nacional, se mantiene una leve suba en cuanto a la cantidad de casos diarios detectados de coronavirus. En la jornada de este jueves, por ejemplo, se confirmaron 7.326 nuevos contagios, la cifra más alta de los últimos 15 días. El foco de las infecciones volvió a ubicarse en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el interior del país la situación es más estable, admiten las autoridades sanitarias. Con estos datos, el país llegó a 1.524.372 casos detectados desde el inicio de la pandemia ya por el mes de marzo, de los cuales cerca del 90%, y es el dato a destacar, logró ya recuperarse y recibir el alta médica. Actualmente hay 3.471 personas internadas en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos, para todo tipo de patologías, no solo COVID, del 54,6%. En el día de ayer se reportó, además, lamentablemente, la muerte de 169 personas infectadas con coronavirus, y ya son 41.534 las víctimas fatales relacionadas con la pandemia, según el registro que lleva día por día el Ministerio de Salud.